Nos enteramos de este crimen terrible en contra de una pequeñita de 8 años, Ana Lisbeth. El día de ayer se habló mucho de este asunto a nivel nacional, no sólo en Nuevo León, y se informó que se tenía perfectamente identificado al asesino. Había incluso videos en donde se puede determinar la apariencia que tenía el día que secuestra a esta pequeña y ofreció la Fiscalía de Nuevo León una recompensa para quien diera datos precisos para poder ser detenido. Y ya de último momento nos llega esta información, ya fue detenido este hombre y Marcos Hipólito nos tiene todo lo relacionado con esta detención. Sí, se trata del principal sospechoso, el presunto asesino de la pequeñita Ana Lisbeth Polina Ramírez, 8 años de edad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó esta madrugada, a través de su cuenta de Facebook, que el sospechoso fue detenido tras un despliego operativo de elementos de esa corporación, que ejecutaron una orden de aprehensión girada por un juez de control del Estado, aunque no se precisa en qué sitio fue detenido, pero la Procuraduría, la Fiscalía de Nuevo León, recalca que la aprehensión se logró gracias a la colaboración de ciudadanos que proporcionaron información para ubicar a este sospechoso de 37 años de edad, Juan Fernando Ruiz Ramos. Y algo que vale la pena destacar es que informan las autoridades que era buscado desde el año 2014, acusado de violar a otra menor de 12 años, y pues estaba libre, no ejecutaron esa orden de aprehensión, y también que abusó sexualmente de esa pequeña estuvo, incluso ya, él ahorita ya está en el penal del Topo Chico, ya había estado preso ahí por violencia intrafamiliar contra su expareja, pero después quedó libre, abusa sexualmente de una niña de 12 años, pero ya no lo volvieron a capturar. Esteban Cantú, director de la Agencia Estatal de Investigaciones, señaló que el presunto homicida tenía pocos días de estar viviendo en el número 724 de la calle Vista del Águila, en la colonia Vistas del Río, municipio de Juárez, Nuevo León, que está ubicada entre la plaza donde Anita fue vista por última vez y el terreno baldío donde encontraron su cuerpecito, incluso la autoridad está mencionando que desde la noche en que fue privada de su libertad fue asesinada. Ayer catearon ese domicilio donde descubrieron que pertenece a la pareja sentimental de este sujeto, se la había prestado, y ahí encontraron evidencias de que la pequeñita fue asesinada en esa casa. Ahora esperemos enterarnos cuántos años le dan de pena por esto, porque del otro delito salió libre. Y a ver cómo reaccionan los compañeros presos del penal de Don Delo. Ellos son muy, muy severos con este tipo de delincuentes. Pues, se va a escuchar horrible, pero se lo merecería, ¿no? Pues, porque fue... Es uno de los delitos en contra de los niños. Todos los delitos son terribles, son... Pierden la dimensión en lo reprobable. Bestialidad horrible. Pierdes la noción de lo que es la humanidad. Y mira que hemos visto casos terribles en nuestro país últimamente, pero atentar así contra una persona tan indefensa como es un niño o una niña. ¿Pero qué tiene de importante que le vaya mal adentro de la cárcel? ¿Que salga más resentido? No, que salga muerto. ¿Ya entró y le pasó lo mismo y salió? No, pero entró por otra cosa. No, entró por lo mismo. No, por otro delito. Entró por... Entró por la violencia familiar con la mujer, con la expareja. Lo estaban buscando por un delito a una menor. De 12 años. De 12 años, entonces. Desde hace 4 años. Bueno. No lo detuvieron. Es lo que discuten los de la pena de muerte. Sí, que hay delitos que no tienen perdón. No hay manera de que se reincorporen a la sociedad como si nada hubiera sucedido, aún en 20 o 40 o 50 años. Es algo detestable. Y estos delitos, para mí, sí merecen la pena de muerte. Claro. Por más que la defiendan mucho. ¿Por qué? Porque sale y lo vuelve a hacer. Claro. Y ante esa posibilidad no habría necesidad de hacer, pues como un marcaje, lamentablemente, pero en Estados Unidos lo acostumbra, ¿no? A veces hasta los asignan a ciertas zonas donde tienen restricciones muy marcadas de no acercarse a áreas donde haya niños, por ejemplo, ¿no? Donde haya familias, donde haya escuelas, ciertos perímetros que deben de respetar. Y la gente sabe, ese tipo es violador. Punto. ¿Por qué? Porque al final es una amenaza y en potencia. Este... Pero el problema con la pena de muerte es que muchas veces se ha aplicado de manera injusta. En Estados Unidos, porque tarda mucho en aplicarse en razón de una serie de recursos que van interponiendo, en Estados Unidos, a partir de la prueba de la DNA, de la herencia, ADN, así decía en español, ADN, en inglés, DNA, este, se ha acreditado que eran inocentes y ya estaban condenados a muerte. Pero generalmente eran negros. Eran negros que eran, por lo tanto, culpables nada más por lo que eran, ¿no? Pero no estamos hablando de muchos casos. Estamos hablando de este caso. Eso. Estamos hablando de este hombre. Estamos hablando de si este hombre merece la pena de muerte. Claro. No los demás, no los que no sabemos, no los que no opinamos, no los que no conocemos. De este. Lo agarraron y dijeron, es culpable. ¿Merece este la pena de muerte? Este. Ya, luego también vamos a discutir, ¿quién aplica? ¿Cómo se la aplicamos? ¿Dónde se la aplicamos? No, no. La discusión es, ¿esta gente debería andar en la calle? No. ¿O hay un error en la legislación mexicana que permite que estas bestias anden en la calle? Eso es verdad. Desde luego que hay una... Hay enormes agujeros en la ley que permiten que salgan libres. Es gente que da indicios de que puede cometer ese crimen. ¿Sí? ¿Cómo anda en la calle un hombre de ese nivel de peligrosidad? ¿Por qué? Algo. Algo habría que hacer para detenerlo. Y yo lo afirmaría luego luego. Perdón, pero yo entendí que lo que estamos viendo era la pena de muerte. No se andan libres o no. Es decir, si andan libres es por una falla judicial y la falla judicial se puede cometer haya pena de muerte o no haya pena de muerte. Es por un procedimiento que se aplicó mal, algo vieron, algún resquicio legal encontraron y lo sacaron. Pero eso es una cosa aparte. Yo creo que lo que estamos discutiendo es si debe haber una pena de muerte para este o para quien sea o no. Porque las fallas procesales existen desgraciadamente a raíz de la reforma a derechos humanos. Cada vez hay más fallas procesales. Pero ese es otro asunto. ¿Para este sí o no? Yo estoy en principio en contra de la pena de muerte. Yo no. Y menos cuando se trata de una niña. Yo sí definitivamente. Es como la defensa propia. La pena de muerte se permite en casos de defensa propia. ¿De tu patrimonio o de tu vida? Y lo matas, está permitido. Es una extensión de la defensa propia el aplicar la pena de muerte a este tipo de individuos que carecen de control, que si son liberados algún día, si pasan 40 años, van a volver a hacerlo. Y hay un cierto tipo de delincuentes que lo hacen porque hay algo en su mente que los obliga a hacerlo. Si no hablamos de un abanico de delitos para aplicar la pena de muerte, no. Estos casos en donde se lastima, se mata a un pequeño, a una niña. Este caso, este tipo, merece la pena de muerte. Y si estuviera en mis manos, matarlo poquito a poco, en tiritas. Que sufriera. Porque esto es terrible. No hay que olvidar que todavía a principios del siglo XVIII se horcaban a los niños en Inglaterra que robaban, por ejemplo, en una tienda, frutas o comida. Los llevaban a la calle y los horcaban. La pena de muerte se aplicaba a todo. Claro, ha habido una tendencia a localizarla en crímenes auténticamente odiosos o inhumanos. Pero, desde luego, este es un caso en que, sin duda, si este, en efecto, es el perpetrador y parece que hay pruebas, pues sí la merece. Y en México hay una forma extraoficial de aplicarla, que es la que hacen los propios compañeros de prisión del acusado. O sea, inocente o culpable. Pero, en este caso, concretamente, es un tipo que no tiene perdón y merece todo lo que le pueda suceder. Desde luego. De 71 años de Cuautitlán, José Reyes Mendoza. La pena de muerte para un violador no se necesita dictar. Una vez que se le entrega al mayor, que es un preso en el interior de la cárcel, desde que abren la reja le dicen, ¡ay, te va un violeta! Este lo toma con violencia y le llama a los demás. Y la actitud de todos los presos es violarlo, porque al que se niegue le hacen lo mismo. De tal forma que, en la mayoría de los casos, el violador muere. El último caso que se supo fue en Esahualcóyotl, que por evitarle la lluvia a su hija, un hombre, que había ido por ella a la escuela, la sube a una combi, el chofer acelera y se pierde. Viola a la niña y la mata. A él lo detuvieron, lo llevaron al penal de Neza, y al día siguiente amaneció muerto. Es muy común. Carlos Bracho Fonseca, de 40 años, en Cautemoc. Manelic, la pena de muerte para un violador sería un premio. Lo mejor es que viva preso con todas las carencias que tiene un preso. Y la persona que lo dejó libre debería acompañarlo, porque está igual de loco. No, ya no lo... Es que en México el señor se va, se escapa, sale un dial, un juez le abre las puertas. No hay quien lo impida. Eso es lo malo. Sí, se corre el riesgo de que en algún momento salga libre. Exacto. Y eso de carencias, si hay algún familiar que lo procure, le va a llevar el dinero suficiente para que tenga las ventajas que tienen los presos con dinero. Y ese no es el caso. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué resulta con este individuo, que no tiene el rango de hombre, ni de ser humano. ¿Qué es lo que sucede con él? Justina Pérez Montoya, de 77 años, en Tultitlán. ¿Por qué no dicen dónde estaban los padres de la niña violada? ¿Qué le importa? No, pero sí, sí se comentó cuando se dio la noticia por primera vez aquí, que fue el lunes. Se señaló que la niña estaba con sus papás en una plaza y estaba comiendo un elote y fue a tirar el elote, que ya lo había terminado, a un bote de basura, a unos pasos de donde estaban. El olote. El olote. A unos pasos de donde estaban sus papás, ahí estaban. ¿Por qué ese afán? De culpar a alguien más. Sí. Solo hay un culpable, el que la agarra y se la lleva en un descuido inevitable de los padres que estaban ahí. Porque estás en un lugar conocido, estás rodeado de gente y si camina diez pasos la niña, ¿no te imaginas que pueda haber un malvado? O un depredador. O un depredador. O un depredador. Si no, no tienen nada que buscarle culpa a los padres. Sí, no. Y es lo que sucede muchas veces a la hora que se enteran de una información. Ah, la culpa es, pero el culpable, el asesino, el violador, es el verdadero. Y el que lo dejó salir y el que no siguió la orden de aprehensión. Esos son los culpables. Le estaban buscando desde hace cuatro años. No habían dado con él y ahora la presión que se ejerció sobre las autoridades dieron la oportunidad de que en unas cuantas horas lo detuvieran.